Bueno, pues hoy vamos a hablar de seguridad en Wordpress, ¿vale? Bueno, todos ellos ya sabemos cómo son y siempre están ahí, ellos siempre quieren formar parte, pero bueno, esto va de Wordpress y no va de John Lab. Bueno, la seguridad. La seguridad empieza siempre por uno mismo. Tenemos que hacer algo básico de seguridad. Para mí algo básico de seguridad, por ejemplo, es utilizar contraseñas fuertes y diferentes. O sea, no podemos utilizar la misma contraseña en todos sitios, ni contraseñas que incluyan tu nombre o tu fecha de nacimiento. Eso es fácilmente deducible y hackeable, incluso por cualquier hacker aficionado que busque un poquito en Internet. Bien, yo recomendaría aplicaciones de gestión de contraseñas, que hay muchas, como por ejemplo a mí me gusta mucho Dashlane, no sé si la conocéis, que lo que hace es gestionarte contraseñas, te avisa si han sido utilizadas, qué nivel de seguridad tienen y demás. Estoy seguro que aquí más de uno utiliza la misma contraseña en todas partes. Por allí se están riendo, ¿a que sí? No, pues bueno, eso es ruina. Y además las contraseñas hay que cambiarlas habitualmente, ¿sabes? Cada cierto tiempo hay que cambiarlas. Por eso es muy importante utilizar programas que nos ayuden a gestionar este tipo de contraseñas. Programas hay muchos, ¿vale? Yo utilizo Dashlane, como hay otro por ahí que utilizaba Marcos, que era One Password o similares. Los sistemas operativos y los navegadores actualizados. Esto es básico. Bueno, ya sabéis que Microsoft el año pasado acabó fatal y ha empezado peor todavía. Antonio, ¿cuántas actualizaciones encontraste el otro día? Antonio se ha pirado, ¿no? Pero antes de hacer un Hangout se le ocurrió hacer una actualización y tenía por lo menos cuántas, no sé, casi se pone a llorar, digo, estoy que tiro el ordenador. ¿Vale? Entonces, tiene que estar actualizado. Y los navegadores, muy importante. Ojo, porque muchos de los virus que corren por ahí y que visitamos se quedan en las cachés de los navegadores. Antivirus completo. Cuando digo completo, están muy bien estos que son gratuitos y demás, pero yo siempre digo que eso está medio cocer. O sea, te protege una parte pero la otra no. Por eso existe la versión premium de pago que introduce más cosas para PC y para Mac. Todavía hay gente pensando. Los Mac son, vamos, una fortaleza increíble. Los Mac son igual de vulnerables que cualquier otro ordenador y su sistema operativo es vulnerable igual que otro. Pero además, la gente de Apple tiene una política de actualización muy laxa. ¿Vale? O sea, son muy lentos. Cuando ellos sacan un parche para el iPhone y todo esto, son muy laxos sacándola. Entonces, es súper importante que dispositivos como Mac, iPhone y demás utilicen antivirus. Lo necesitan. Lo necesitan porque ya, como he dicho antes, los virus se quedan residentes en el navegador y al final, pues, bueno, te están infectando. Si entramos ya en el tema de WordPress, pues, bueno, el core, plugin y los themes actualizados. O sea, hay que actualizar sí o sí. ¿Vale? Es más, por ejemplo, cuando hay actualizaciones de seguridad. Yo siempre a la gente recomiendo, o sea, no las desactive, déjalas que se hagan solos. Porque normalmente esas actualizaciones de seguridad lo único que hacen es corregir un par de líneas de código, pero esas pequeñas líneas de código lo que van a hacer es proteger nuestras instalaciones. Cada día, yo por el trabajo de Enteo, cada día me enfrento a páginas web hackeadas y siempre es por lo mismo. No, es que estás utilizando una versión vulnerable de WordPress. El theme lo lleva sin actualizar. No, es que es del año pasado, no llevan un mantenimiento. Los plugin igual, es que no me atrevo a tocar, pues, lo actualizo a lo mejor beta. Bueno, para eso tenemos los backups, los un backups. Siempre tenemos que tener backups, no solo de nuestro hosting o de la aplicación que estemos utilizando, sino backup incluso de lo que tenemos en el ordenador. ¿Cuántos de vosotros alguna vez ha perdido algo por no haberlo guardado? Más de uno, por ahí levantando manos. Bueno, esto es súper importante. Nunca utilizar Zings y plugins nullet. ¿Qué son nullet? Piratas. Ahora lo que hay es el cripto PHP. El cripto PHP lo que hace es meterte, aparte de incriptación, un mogollón de códigos maliciosos en vuestro WordPress. ¿Por qué? Por haberte descargado un theme o un plugin de pago que te podía haber costado 20, 30 dólares, y por ahorrarte eso te lo descargas de un tío que está ofreciendo ahí en el té. Yo te lo doy todo gratis. ¿Quién da gratis de qué? Lo que te están metiendo ahí es un bicho, macho, que te va a llegar hasta los cables de la nevera. Entonces, esto jamás. Esto, vamos, es súper importante. No utilizar nada craqueado. Los seriales, todo este tipo. El generador de seriales, sí. Te instala una aplicación en el ordenado, joder, mira, todos los seriales que hago. Y cada vez que le haces clic te va metiendo ahí atrás, atrás, atrás. Entonces, eso es súper importante. ¿Vale? Eso para mí es básico. Otra cosa que para mí es básico es a la hora de instalar WordPress. Bueno, pues cuando estamos instalando WordPress manualmente, o incluso con alguna aplicación como los obstáculos, ya te están preguntando, ¿Nombre de la base de datos? ¿WP, WordPress? No, por favor. ¿Vale? Vamos a poner otra cosita. ¿Sabes? Aunque no sea WP que sea ST. Componer otra cosa diferente. ¿Vale? Ya estás protegiendo ataques al nombre de la base de datos. La estás protegiendo porque los bots que son automáticos, principalmente van a ir buscando esto. Los prefijos de la base de datos, lo mismo. Cualquier cosa que no sea WP. Esto son tonterías, pero que te pueden traer problemas. Y esto se hace fácilmente cuando estamos instalando WordPress. ¿Los nombres de usuarios? Pues no utilicemos admin, admin con mayúscula, o sea, las variantes, administrador, administrador, mayúscula, minúscula. Y tampoco utiliza, por ejemplo, el nombre de dominio como usuario. O sea, le estamos dando una información, por ejemplo, Tragora. Tragora.com Un nombre de usuario, Tragora. ¡Hala! Ya lo tenemos ahí, ¿no? Le estamos dando, se lo estamos poniendo fácil. La idea es que con estos simples detallitos, es ponérselo complicado. ¿Vale? Los hackers son muy listos. Los hackers lo que hacen... Mira, otra cosa que me pregunte a mí. Jo, es que me han hackeado, pero si yo tengo ahí una web simplemente corporativa, pero yo qué objetivo soy. O sea, tú eres parte del gran bot que lo que hace es infectar páginas web, Wordpress, y esos Wordpress a su misma vez van infectando otro a otro. Al final ahí se hace una bot gigantesca. Y el hacker nada más que tiene que decir, en este caso Cracker, sabrás que pulsáis y lanzáis ataques. Y infectar. ¿Qué es lo que ellos buscan? Hacer pasta. Meter spam, de Viagra, de lo que sea, o sea, lanzar correos masivos. Es lo de igual, porque ahí hay mucho dinero. Y no es que tú seas el importante. Tú eres simplemente un lacayo más de su ejército. Nada más. Eso es lo que tú formas. Cuando tú entras, te hackean, es a lo que tú pasas a formar parte. Además, antes, cuando te hackeaban, era todo muy escandaloso. Ahora no. Ahora los cabrones lo hacen ahí tosibilinamente, ¿sabes? Te lo meten en el código encristado, te lo esconden por las carpes de demás, para que no te enteres. Porque ellos lo que quieren seguir es ganando pasta. A costa nuestra. ¿Vale? Más cositas. Fijaos. El robot TXT. Bueno, aquí los SEO después hablarán de, le podéis preguntar qué es un robot TXT, pero más o menos sabe lo que es un robot TXT, ¿no? Es simplemente un archivo que le podemos decir, tranquilo de verdad, que luego lo vaya a tener en el lecture y vaya a poder copiar y pegar todas las líneas de código, ¿sabes? Porque si te pones a esto, ahora a escribirlo, te va a volver loco. Aquí lo que le estamos diciendo a los robots, de los buscadores, a los spiders, demás, que no queremos que me indese. ¿Vale? ¿Por qué? Muy sencillo, porque si aparece una vulnerabilidad, por ejemplo, en WordPress, que lleva la cadena, nombre de dominio, barra, www, barra, admin, lo que sea, ¿vale? Ellos se van a BIM, el buscador de Microsoft, que es su favorito, y simplemente ponen esa parte del código. Lo mismo con WPQD o CG BIM. Y entonces, le da un listado de todo el mogollón de páginas web que son vulnerables. Entonces, ¿qué le estamos diciendo nosotros, por ejemplo, de aquí? En general, con el asterisco a todos los robots, oye, ni me indese, ni lo que haya en el admin, ni lo que haya en el cuiden, ni el CG BIM. Lo mismo, con estas extensiones, no me indese extensiones PHP, no me indese JS, INC, CSS, o sea, porque lo que estamos diciendo, oye, que cuando busque el jate, aunque yo sea vulnerable, que yo le he dicho que no, que no haya información, o sea, con un simple robot TXT, podemos ya también dar un paso más para proteger nuestras instalaciones. Limitar los bots, los bots son los propios spiders de los motores de búsqueda, joder, me ha hecho, el DMS, esto es criminal, el DMS, o sea, te puede lanzar, no sé cuántas peticiones, en un minuto, y se te come el ancho de banda de tu hosting, pero así, eso ha pasado, incluso con Google, depende de mucha gente que se pone a meter ahí, no, temas de Google, y está ahí el robot, venga pum 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 pum, el Google, el robot venga pum 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 pum, hostia, se ha comido 50 GB de transferencia en un día. Entonces, eso es importante, podemos limitar algunos bots, yo he puesto aquí unos ejemplos, nada más, lo que estamos haciendo serán pues no es un bot es un modo muy puñetero y lo que le estamos diciendo que bueno que no que te que te indese cada 50 segundos no como diciendo tomate antes de volver a golpearme piensa tener un poco por ejemplo el ms cada 30 sabes porque si no empieza pum 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 y te machacan ahí parte sobrecargan el servidor tu web va lenta petición a la base de datos vale lo mismo con el loop o cualquier otro motor de búsqueda o perdón motor de búsqueda o bots que a vosotros de todas maneras después vamos a ver un plugin que bloquea bots automáticamente vale hay un listado y lo va bloqueando ataque de fuerzas brutos esto es lo más típico de hace unos años no los ataques de fuerzas brutos sabe lo que es no van buscando ponen el bot ahí lo lanzan o incluso un programa individual y lo primero que busca es el admin entonces empieza pum 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 venga venga vamos vamos a castigar 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 si usas wordfame seguro que muchos lo utilizáis tengo entre la bandeja de entrada día siguiente o de la mañana ostia tengo 160 avisos de wordfame vale está muy bien wordfame porque te protege pero bueno yo prefiero hacerlo en código porque así es que ni me llegan los avisos wordfame teniendo wordfame instalado vale entonces yo lo que hago es lo siguiente creo dos archivos un ht haces y otro que lo llamo punto wpp admin o que lo puedes llamar punto un pepito de los palotes lo puedes llamar como quieras este sí se tiene que llamar así estos dos archivos no van en la carpeta de publicación donde está el wordpress van antes en la raíz ok sabéis que hay una raíz barra pública html vale o en otros servidores www y ahí va el wordpress va antes o sea lo tenemos un directorio que no es público vale entonces creamos dos archivos permiso 644 en el contenido de la ht haces le indicamos bueno aquí que me haces un 401 y un 403 401 que no es autorizado y en el momento que hace tres intentos 4303 prohibido que es lo que estamos haciendo esto estamos haciendo una doble autentificación vale perdón de esto lo que decía esto sería la raíz home el usuario el usuario que tenía de vuestro hosting y wp admin esta es la cadena que va a buscar este archivo el lugar para mí esto que hace que tú cuando subes todo archivo y ahora me explico la segunda parte eso cuando pone wp barra admin o wp login le va a saltar una ventana con un parque meto un usuario una contraseña vale doble autentificación manual entonces creamos un archivo ht se hace y además pone esto como este código vale este que tenemos aquí si hemos llamado a wp admin de otra forma pues lo tendremos aquí y ojo usuario tendremos que cambiarlo por el nombre de usuario que nosotros tenemos en nuestro en nuestro hosting nuestro servidor vale después el contenido del wp admin que es donde va a ir la contraseña el usuario y la contraseña encriptada evidentemente no vamos a utilizar el usuario la contraseña que ya tenemos en nuestro wordpress como administrador vamos a utilizar otra se lo vamos a poner complicado entonces entramos a este link de aquí que no voy a leer porque es impronunciable pero está aquí luego ya lo veréis en la presentación o la otra y podréis copiar y acá y aquí lo que vamos a introducir tiene dos campos uno pone el nombre de usuario yo he puesto pepito los palotes y una contraseña entonces yo pongo una contraseña complicada y el sistema me va a devolver una línea como ésta que va a ser el nombre de usuario dos puntos y la contraseña encriptada vale o sea más complicado todavía se lo vamos a poder para poder acceder al wp admin vale esta línea simplemente la copiamos aquí dentro de este archivo permisos 644 he dicho vale porque son permisos de archivo entonces el ht haces cuando tú entras solicitas la url login o la url wp barra admin te va a acertar una ventanita antes de llegar al login real no y te va a pedir un usuario una contraseña que tiene que ser ésta más la contraseña que no están que tú sabes pero no la vas a poner en cristal va a poner la que pusiste pero que en el archivo va en cristal esto lo que va a evitar es que lleguen al login y te sobrecarguen de peticiones o sea si utilizas wordfe no te va a llegar ni un aviso porque esto va por delante vale esto es lo que se llama doble factor de autentificación hecho a mano sin plugin y sin historias muy fácil otra forma de hacerlo ataques de fuerza en bruto utilizando una ip única una ip dedicada bueno pues muchos usuarios vosotros tendréis ip dedicada y otras ip dinámica bueno en el caso que tenemos una p dedicada ya estoy en el ht haces del archivo o sea de nuestro wordpress ya estamos dentro estamos estamos de acuerdo que estamos ya en la carpeta de publicación donde está nuestro wordpress nuestros archivos y tiene un ht haces que es donde estaba begin wordpress mod rewire no sé qué no aguanto en wordpress no más o menos situa y si o no vale simplemente tenemos que poner estas líneas que le estamos diciendo que al archivo vwp-logic.php le estaremos dando order denny allow y le estamos diciendo allow from xxx ojo no más que hay como otro oye pedro que puse lo del archivo ese y lo de la xx no como coño pon la ip hostia la que tú tienes si es una ip fija dedicada mejor no si es una ip dinámica pues bueno tienes que estar un poquito pendiente que de vez en cuando cuando te renueve la ip bueno pues tienes que entrar ahí por ftp o por el administrador de archivo que tenga de tu hosting y cambie el ip esto es muy práctico también vale porque solamente va a permitir a esa ip que pueda entrar al login de vuestro wordpress es súper fácil vamos que no no hay aquí que desarrollar un plugin súper complicado no no esos otros son cuatro líneas de código muy fácil de hacer y demás luego vamos a ver cómo se puede hacer evidentemente con con los plugins vale más cositas más o menos todos sabemos lo que el ht haces sabemos dónde está más o menos si no bueno ya está porque ahora viene un huevo de líneas y bueno los plugin de doble factor esto es lo que estábamos hablando antes hay plugin de doble factor pues está cref está lax telefónica nuestro amigo el hacker más conocido de españa este es el hippie lo que está el tú factor a tu identificación el dúo factor hay 400 en repositorio oficial de wordpress y fuera de ahí también que que funciona muy bien pero es que yo no necesito toda esta mandanga no necesito tener un plugin para que tenga que leer un código de la pantalla como el click que está muy chulo y demás y da pudiendo incluir dos líneas de código antes en dos archivos en 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 la raíz de hosting donde no es público donde solamente tengo yo acceso por ftp me entiende o sea todo esto te lo ahorras y entonces además también te ahorras porque luego vamos a ver plugin que ya llevan de serie el doble factor de autentificación entonces sinceramente me parece bien pero ya hay plugins que lo integran con otras cosas lo cual no tienes que tener estado por ahí también el limit login a ten y todo eso pero si es que además lo puedes hacer con código con dos archivitos y dos líneas esto para mí pues la verdad no me sirve para nada está muy bien para hacer publicidad telefónica bueno más cosas protección en el htac estamos hablando del htac de wordpress vale donde está begin wordpress en wordpress morre huevas bueno yo he puesto aquí unas líneas de código típicas que son por ejemplo pues lo que está dando una serie de orden no me voy a poner explicar qué significa tal y tal pero bueno lo que le estamos incluyendo es que bueno que nos proteja por ejemplo de los procesos de envirón o cualquier script por ejemplo que intente establecer una un valor de modconfig vale entonces se incluye una serie de variables de números letras mayúsculas o bloquea cualquier script que trate de colarte código codificado base 64 el hacker cuando cuando te inyecta código encima te lo mete en cristal para que tú no veas ahí para que tú no veas en un momento dado hay que link o que historia también te lo mete en cristal esta simple línea de código lo que nos va a ayudar es a proteger de que no te inyecten código en cristal va 64 esta segunda lo mismo le estamos diciendo que cuando te ataque un hacker intenté inyectar código que no permita con las etiquetas script vale esto ya bueno pues se lo estamos poniendo bastante complicado otra línea que yo me meto es que no te intente establecer variables del php global a través de una rl no es más bueno pues aquí lleva una serie de variantes no para que se muevan esos campos lo que estamos intentando es ponérselo como cada vez más complicado intentar bloquearlo luego veremos que también que todas estas cosas lo podemos hacer con un waf un web aplicación firewall un plugin que podemos utilizar en wordpress esto wp confi sabéis lo que es donde va el nombre de nuestra base de datos el usuario la contraseña como lo protegemos poniendo estas líneas lo que le estamos diciendo con estas líneas que está denegado todo el mundo o sea cualquier petición que sea se haga al wp y un confi denegado que no que no es tu tía forbidden y hasta saber porque ellos van a intentar descargarse ese archivo lo van a intentar vale ellos van a intentar descargarse y después subirlo también otra vez pero ya con sus cositas vale entonces con esas pequeñas líneas de código fijaos con pequeñas líneas de código súper fáciles hombre te puede quedar un ht y hace guapo sabe pero pero no pasa nada o sea eso no se va a comer ni los recursos de tu wordpress ni le va a hacer nada malo me entiendes pero con estas simples líneas de código ya estamos protegiendo fijaos que ya lo primero que hemos hecho ya hemos protegido el directorio wp barra o guión admin por este tiene tres directorios vale uno de ellos es del admin lo tenemos ya protegido sin plugins bueno los ataques a los headers de nuestros webs vale wordpress con sus tres y sus cositas genera unos headers vale que son leíbles si con esta los típicos ataques de crop size script scripting crop size o sea que te cruzan el sitio y te meten lo que les dé la gana y te saca lo que quieran las últimas vulnerabilidades de wordpress teniendo estas tres líneas de código en el ht haces nuestros wordpress no hubieran sido vulnerables aunque no estuvieran actualizados con el parche de seguridad de wordpress sabes esto es importante que le estamos diciendo le estamos diciendo que al header contra ataques de crop size scripting le estamos diciendo que el modo o la acción que tiene que hacer es bloquear no se lo permitimos aquí lo estamos haciendo con no sniff le estamos diciendo que no me no me sniffe lo que tengo yo en los headers de mi wordpress vale y luego aquí pues el último ataque que ha habido que será el de los frames con saint orange que lo que estamos haciendo indicándole que todos los frames sean del mismo origen o sea del nuestro ojo esto va a permitir que nosotros si tengamos frames o y frames externos pero no vamos a permitir que otros tengan frames nuestros o sea esto también evita que nos clonen en un momento dado con un frame la página web e intenten engañar entonces también una manera de evitar el ataque man on the middle o sea el hombre en medio fijaos que esta línea puede dar problemas por ejemplo con google analytics cuando estás pidiendo que te haga una previsualización del sitio estáis metiendo un frame es posible que no se vea la página web ahí pero a mí me da igual porque si no lo se vea y mi página web su frame a mí me da exactamente igual vale y a mí lo que me protege lo que me interesa es que esté protegido estas son tres líneas más de código que podemos meter en nuestro ht haces vale hemos dicho que vuelve tiene tres carpetas aparte de los archivos que tiene en raíz tiene tres carpetas que es la admin la conté vale y la inclus y luego también tenemos la la upload vale que estamos haciendo vamos a crear un ht haces para cada carpeta es decir en el wp content voy a crear un ht haces vale vale y le voy a meter estas líneas lo que le estoy diciendo es que deniegue cualquier intento de colarme ahí algún archivo con extensión en php porque en extensión en php porque lo que en el php hay lo que se puede hacer es ejecución de código correcto o no si no vamos a crear otro ht haces con las mismas líneas de código y lo vamos a meter dentro de la carpeta upload que está dentro de la carpeta wp content lo mismo los upload nosotros subimos si ellos consiguen al final encontrar una vulnerabilidad en nuestra carpeta de upload van a ir a saco a subir ahí bueno pues nosotros lo que le estamos diciendo lo mismo que no se pueden ejecutar ahí php vale una manera y nos vamos después a la carpeta wp-include y exactamente lo mismo o sea es el mismo ht haces que vamos a utilizar en tres carpetas para proteger la ejecución de código por lo menos a través de php hasta que se inventen otra cosa pues yo siempre digo lo mismo wordpress es seguro hasta que deja de serlo vale por eso salen los parches la comunidad trabaja y demás no sé cómo vive de tiempo bueno otra cosa que le gustan los hacks que una vez se ha metido en tu en tu wordpress que hacen se van al editor de archivos y te meten el código en el tema o te lo metes también en el plugin y en todo después el hello dolly les encanta vamos texto plano ahí a tope para meter lo que quieran muy fácil tenemos el archivo wp-config.php que donde va la configuración de otro wordpress donde va el usuario de la base de datos acordado que antes ya lo protegimos vale que no tuviera acceso y en una de las líneas que tenemos ahí podemos incluir esta en esta que viene define no sé qué no sé cuánto si no lo habéis visto nunca de verdad abridlo con un editor y para que veáis lo que hay ahí está ahí el usuario de vuestra base de datos el nombre de la base de datos la contraseña están los salts que son unas líneas que lo que van es protegiendo también nuestro golpe y simplemente incluimos esto que le estamos diciendo que se desactive la edición true cierto si puedes ponerlo falsa también pero bueno para que va a meter esa línea se le va a poner falsa no pero true hombre esto va va a ocurrir una cosa que dentro de la administración de tu wordpress donde en apariencia donde tenías la opción de poder editar ha desaparecido vale tú tampoco desde tu wordpress vas a poder editar ni los plugins ni el ten no tendrás que hacerlo o descargado o desde algún administrador de archivo que tenga en tu hosting a mí me gusta tenerlo desactivado porque yo mis ten o mis plugins si los tengo que tocar yo los toco en local en un entorno seguro me entiende y luego cojo lo sube y ya está no tiene más más cositas archivos que se pueden borrar de wordpress el redmi html este siempre viene por defecto el redmi lo que dice es el redmi lo que dice es wordpress versión 3.8 vale el hacker va allí o también a ver redmi.html y le salen ahí todos los que hay versión 3.8 versión 2.6 se pone las botas me entiende entonces muy sencillo simplemente lo que tenemos que hacer es coger y borrar este archivo este archivo no sirve para nada vale el archivo xmlrpc.php ataque de fuerza en bruto porque antes iban al login pero es que ahora estos también atacan para intentar entrar a tu wordpress a base de esto entonces vamos más de tiempo bueno pues ahora ahora corto yo lo borro hay plugins que lo utilizan por ejemplo jetpack pero jetpack lo utilizaba para la primera conexión yo utilizo jetpack muchas veces entonces yo lo que hago pago la primera conexión venga tome funciona tu se conecta bien con wordpress pum las redes sociales y todo el publicicio y ves ves he terminado bien hasta luego luca lo borro si estás publicando desde yo que sé enviando un email y eso también hace falta ese archivo pero si no lo haces lo quitas vale yo prefiero muchas veces bloquearlo desde el servidor las peticiones vale porque pueden seguir llamando aquí y el problema que tiene wordpress que hace un hace un una relectura y se te va al index entonces un huevo de petición hay un index y puede llegar a recargar casi mejor hacer un bloqueo desde el servidor con alguna regla personalizada con mod security o algún otro tipo de firewall aquellos maravillosos plugin bueno a mí me gustan estos tres vale principalmente este y tiene una explicación o tiene varias explicaciones wordpress prácticamente lo conocéis todos zucuri más o menos y ninja firewall ese para mí es el gran descubrimiento de hecho está como patrocinador del evento porque yo se lo dije oye estamos haciendo esto y es que me encanta tu plugin y además he comprado la versión pro porque es que es estupendo mucho mejor incluso más mucho más rápido que los otros lo típico de wordpress bueno pues wordpress te hace un escaneo anti malware te compara los archivos te busca si te han colado código te permite restaurarlo la restauración del archivo pues si se difiere por ejemplo de un plugin que está en el repositorio oficial de wordpress te permite restaurarlo desde allí directamente te permite ver las versiones que tú tienes y la que está en pantalla completa en partido te permite ver la versión que tú tienes y la versión que está en el repositorio a lo mejor es un txt que han cambiado algo de la descripción no es importante pero más o menos por lo menos te permite ver y cuál problema hay ahí puedes bloquear bots lo hace automáticamente aunque a mí me gusta diferenciar qué bots bloqueo y qué no wordpress bloquea bots se queda ahí bloquea ahora mismo IPs por rango IPv4 y últimamente esta semana pasada he metido IPv6 y rangos también rango estamos hablando de donde empieza una IP hasta donde acaba todo ese rango de IPs que hay ahí pero claro eso hay que tener cuidado si bloqueamos un rango nos podemos estar bloqueando a gente que no tenemos por qué bloquearla lleva el doble factor de autentificación yo no lo activo porque como lo hago manualmente pues no lo activo pero lo lleva tampoco encima voy a poner un plugin extra para eso ¿para qué? bloqueo por países a mí me parece muy interesante te hace una auditoría de contraseña me parece muy interesante la nego de wordpress está muy bien porque si tu wordpress en tu instalación bloquea una IP y tú tienes activado de que participar en la network de wordpress manda la información a la network de ellos y esa IP ya la va a bloquear con todos los que tengan activado eso y están dentro de wordpress me parece interesante protege de ataques de fuerza en bruto tiene la opción de caché falcon a mí me gusta funciona bastante bien porque además es simple incluye la protección de directorios lo que hablamos antes manualmente esto es lo único que hace es que dice protegerme te crea el ht te hace el solo y bueno te avisa de las actualizaciones eso mola porque te va haciendo un escáner diario por lo menos en el de no pago y te avisa si hay una actualización de plugin o una actualización de wordpress te manda un email y eso y bueno ya por lo menos sabes que tienes que actualizar algo ¿vale? Sucuri Sucuri esta gente está bien este plugin está bien pero esta gente lo que quiere vender es su WAF lo que pasa es que su WAF a mí no me convence del todo ¿vale? pero bueno esto hace lo mismo te hace un escáner de antimarware te avisa de la modificación de archivos te avisa de si alguien se ha logueado te oculta la versión de wordpress ¿cómo vas a hacer? te elimina el remit html o sea tiene una zona que se llama hardening en donde tú le vas a decir hardening esto, hardening lo otro y le vas dando pum pum yo recomiendo leer antes de darle al hardening pero es muy sencillo y luego los hardening te hace proteger el director de download el web como tenés le incluye te chequea la seguridad de los SAC de las claves de seguridad que van en el config te elimina en solo click el remit html o sea que tampoco te deja meter por ft tú le das aquí y te lo borra es cómodo ¿sabes? hace lo mismo que habíamos hecho con código borrado manualmente y te lo hace aquí a golpe bloquea acordáis la edición de TMI plugin y esto lo único que hace es incluir la línea que yo he puesto antes lo que pasa es que lo hace automáticamente ¿vale? chequea el prefix de la base de datos va a decir oye estaba utilizando wordpress y te sale un warning ¿no? cuidado al cambiar el prefix de la base de datos que luego hay que tener que roger también la ruta borrar el archivo error log ¿sabes? o sea normalmente cuando wordpress genera hay algún fallo o alguna historia genera un archivo que se llama error log entonces tú ahí puedes ver y te dice la línea ¿no? es el tema es el plugin no se que no cuanto entonces tú ahí ya puedes ver como poder solucionarlo pero también es un archivo que es público y puede tener acceso el hacker y ver donde falla y colarse ¿vale? entonces es importante el archivo error log borrarlo manualmente o con esto herramienta de post hack que lo que te hace es el reseteo de las claves de segura te resetea la contraseña y los plugins también te los puedes resetear te los puedes poner a cero vamos rápido Ninja Firewall WAF ¿que es un WAF? web de aplicación Firewall ¿en que se diferencia Ninja Firewall de los demás? yo visito un wordpress y del wordpress salta el plugin de seguridad ¿que hace Ninja Firewall? yo voy a visitar wordpress y antes de que me deje ver wordpress está el WAF delante con una serie de reglas de seguridad y me filtra ojo no recarga nada no recarga nada es un plugin liviano ni te enteras y lo bueno que tiene es que antes de que llegues al wordpress está el plugin y los otros es llegas al wordpress y después está el plugin ojo que es una diferencia muy importante ¿vale? entonces estadísticas de intento de dejar comparado de archivos prácticamente un firewall con múltiples opciones es que es configurable el firewall o sea tú vas a tener una serie de opciones que no voy a tener aquí son un montón pero te permite cosa que no hace wordpress tiene sus reglas ahí no no este te permite te permite las políticas de firewall igual te permite cuándo cuándo a quién cuántas veces bloquea los bots automáticamente y además en el de pago que es el que yo uso puedes seleccionar qué bot sí qué bot no está fenomenal a mí me encanta eh eh bloquea los onloads de archivos nadie va a poder subirte por lo menos la regla nadie va a poder subirte ojo intento de subir archivos a wordpress es que no lo veis porque nada os avisa con esto lo veríais la línea de código intento de subir archivos para para saber para qué te chequea los archivos la doble autentificación volvemos a lo mismo para que quiera un plugin de bloqueo de países que sería lo mismo que hace wordpress los protección de los headers acuerda las tres líneas que dije este plugin ya incluye esa protección que tú activas y aunque tú aunque no hubieras tenido el patch de actualización de seguridad de wordpress los protegía a todos este plugin este plugin a mí me encanta eh te da los los logs del firewall y además si quieres tienes un log en vivo es decir tú puedes ver quién te está visitando y qué está haciendo pum 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 puedes ver hasta los bloqueos alucinante puedes editar las reglas de seguridad oye si tú encima manejas te permite editar las reglas de seguridad los otros no te dejan tienes que hacer lo que ellos quieran esto es lo otra de las cosas que me encanta actualización automática la de las reglas de seguridad o sea esta gente tiene un soporte técnico estos son son de indonesia tiene un soporte técnico alucinante y saben un huevo además y esta gente vulnerabilidad en el plugin no sé qué desarrolla la la regla de seguridad y te actualizan automáticamente y te mandan un email actualizadas las reglas de seguridad súper bien porque es que te está poniendo o sabes te está protegiendo antes de que sea el 0 day vale ataque de fuerzas brutos eh protección de directorio las notificaciones que te avisa y lo siempre el doble factor de de autentificación que además lo tengo dos veces me acabo de dar cuenta jajajaja vale seguridad para no para paranoico bueno esto ya lo digo así un paranoico diría vamos a ver yo quiero un servidor que tenga mod security con reglas de seguridad personalizadas para wordpress yo me conozco una empresa que le ofrecen todos sus servicios no 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 den más pistas y además tener un doble firewall y además un servidor con Linux Malware Detect un anti-malware que corre todos los días y detecta algo y lo bloquea por ejemplo los CryptoPHP además, si lo queremos hacer todavía más protegido lo vamos a conectar a Clubfair que es un CDN con lo cual se va a ir la petición allí que está cacheada y allí también hay otro WAF o sea que ya estamos poniendo otra barrera más y luego además le endiñamos el Ninja Firewall Suguri Security o Warframe cosa importante totalmente compatibles ningún problema uno con otro a mí el que más me gusta es este pero yo pienso que los tres van juntos perfectamente nos chocan y son totalmente compatibles a mí me parecen fenomenales de tiempo fatal recursos para esta guardia aquí nos damos de alta ponemos nuestro email nos envía un email de los plugins vulnerables van sacando la base de datos antes de que sean públicos está muy bien porque respetan el disclosure solamente se lo envía a la gente que está registrado si te interesa te van enviando información el blog de Suguri publican artículos muy interesantes sobre las vulnerabilidades si te gusta esto plugins que podemos tener en nuestro Wordpress que nos avisan de que plugins vulnerables hay o que ya no están en el directorio oficial de Wordpress tenemos estos dos links hay muchísimas cosas más yo lo quería poner aquí un poco reducido más o menos de de más o menos como podemos estar día y muchas gracias venga venga ¿alguna pregunta? ¿o nos vamos a tomar que hacer? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? habrá en el ese pero que has dejado sin respiración tanta seguridad se nota que la pasión del tema de seguridad a ver ahí tenemos una a ver buenas ¿por qué no están enterrados más códigos de seguridad dentro del code de Wordpress? ¿por qué uno tiene que hacerlo? buena pregunta buena pregunta me la han hecho muchas veces y es complicado de contestar porque cada Wordpress una de las cosas que tiene es que cada uno es código abierto para que tú es que la regla que te puede venir bien a ti le puede venir mal a otro de hecho la de Saint Origin la de los frames la han incluido hace poco porque es la última vulnerabilidad que hubo ya la tenía pero la han tenido que retocar ¿sabes? entonces cada instalación es diferente y única entonces las reglas que a mí me pueden ir bien te pueden ir mal a ti por ejemplo la que he explicado yo la de los frames pues por ejemplo a lo mejor no vas a poder ver tú en el frame de Google Analytics yo aviso más o menos yo he puesto las reglas que más o menos se puede ser estándar para todos ¿sabes? que yo lo tengo en muchas aplicaciones y no hay problema pero es posible que en uno de los Hardenys de Wordpress por el motivo que tú seas tengas un archivo PHP en la carpeta Outload entonces con esa regla no va a funcionar hombre lo lógico es que no tengas un archivo ejecutable en la carpeta de Outload y si hay algún plugin o algún ten que lo incluye son unos chapuceros esa es mi opinión pero si es cierto hay gente que me pregunta esto pero es que cada instalación las necesidades de cada uno son diferentes una regla me puede venir muy bien pero a lo mejor se está cargando tu galería de imágenes por eso queda eso un poco abierto ¿alguna pregunta más? si yo tengo una para novatos Pedro a Antonio le temo yo porque Antonio va en el imágenes vamos a ponernos para allá que si no nos lo hace si no lo sabe es muy sencillita siempre hay alguien que está comenzando en Wordpress si tú instalas uno de estos plugins y estás protegido ¿qué ocurre cuando lo desinstalas o lo desactivas? parece una tontería pero a mí me ha pasado hombre que para empezar que te quedas desprotegido o sea que no lo instalo lo pongo en marcha y parece que eso como si le hubiera puesto una vacuna después cuando lo quiten no pasa nada para nada en un momento que desinstalas bueno algo residente suele quedar en las tablas de la base de datos pero eso es otro tema pero evidentemente esto no es una vacuna que te lo pongo y ya está y estás protegido hasta la segunda que te toque no no si tú desinstalas pues evidentemente lo que hace el plugin es eliminar todas las reglas de seguridad que ha puesto ahí por ejemplo el WAF el Firewall si tú lo tienes instalado pues funciona si te lo desinstalas pues ya no tienes reglas de seguridad ya no hay protección te lo digo porque lo típico de los novatos es que hacemos caso a la mayoría de los plugins que nos recomiendan los probamos y después llega otro consejo y dice tu web va muy lenta porque tienes demasiados plugins y dice bueno este ya como vacuné mi instalación lo quito allí al fondo creo que tenemos otra pregunta y ahora una pregunta ¿qué opinión tienes sobre el IZEM Security? ¿de? el IZEM Security el plugin vale sabía que me lo veía preguntar ¿te sabías todas las preguntas o qué? no pero bueno sabía que me lo veía preguntar me parece un gran plugin ¿vale? y ese te crea un HTAC ¿eh? más grande que todo lo que he metido yo aquí ese te crea un HTAC lo que pasa que es un plugin que no sé si tú se te habrá de dar caso es puñetero ¿eh? es puñetero porque se te va una línea que si no se no tiene permiso de sobre escrito no sé qué y te lo tira abajo en todo el Wordpress tú lo sabes te tienes que ir al HTAC y decir desde el Begin desde el All In One no sé qué lo tienes que quitar ¿sabes? entonces no lo he nombrado por eso y porque es un plugin de seguridad que ha tenido problemas de seguridad y no una vez sino varias veces ¿sabes? entonces lo veo un plugin complicado para el que está empezando ¿sabes? tiene muchas opciones y está muy bien es un plugin que a mí me gusta porque hace muchas cosas hay muchísimos más ¿eh? lo sabéis pero bueno esto ya es cuestión de gusto o sea a mí a la hora de trabajar con él pues y he tenido muchos clientes que han tenido problemas a la hora de configuración y es que le ha tumbado el Wordpress tú sabes que eso pasa entonces a mí me gustan los plugins que funcionan y no dan problemas ¿no? pero bueno me parece una opción muy buena y muy respetable o sea yo felicito al que utilice ese plugin tiene ahí tiene ahí o sea un equipo de desarrolladores privados ¿no? son una empresa de más y hacen cosas ¿no? me parece interesante pero al gusto de todo el mundo me parece buen plugin tenemos una última pregunta aquí que voy a levantar las manos si hay más preguntas luego va a haber mucho más tiempo para preguntar luego en el café bueno pues se ha ido para ir al micro pero ahora se me han preguntado vale rápido ¿la versión pro del Ninja es para una sola instalación o vale? una sola instalación pero estamos hablando de 26 dólares tienen un soporte técnico mira no es porque sea patrocinador tienen un soporte técnico excelente si tú te vas al repositorio oficial de WordPress y entras en la pestañita de support vas a ver lo colaboradores que son y lo rápido que van e incluso le puedes enviar un email directamente a ellos aunque no tengas el plugin de pago y este responde súper rápido y además viene hecho con lógica ¿sabes? me encanta cómo funciona y además la rapidez que son los rápidos que son en estar informado y sacar nuevas reglas de seguridad ¿sabes? para actualizar esas reglas y protegerte contra ese tipo de ataques me parece una empresa que funciona muy bien son son de Indonesia y a mí al principio me escamaron un poco y la verdad que le hice un seguimiento personal a la gente este y vi que colaboraban en foros muy importantes de seguridad y vi que daban unas soluciones maravillosas luego vi el plugin lo estuve testando un tiempo vi que funcionaba estupendamente y actualmente para mi gusto es de lo mejorcito que hay vale ahora sí que una última que voy a quedar con la mano una pregunta básica de usuario ¿no? sí yo tengo algunas páginas con blog y siempre tengo la duda sobre todo cuando voy muy apretado de tiempo lo de corta pega de texto si no estoy metiendo algo de código sucio y de dejar algo abierto ¿es suficiente con limpiar el texto por ejemplo en un Word limpiarlo y luego meterlo en el Wordpress o hubiera que hacer otro procedimiento? es que no entiendo para empezar que yo no utilizaría Word para tratar con código porque te va a meter carácteres raros ahí pero no entiendo la pregunta me refiero al texto muchas veces cuando estás haciendo una actualización de tu blog coges pedacitos de cosas que has visto por otro lado y en lugar de hacer corta pega directamente dentro de la entrada que estás haciendo lleva la pestaña TXT ¿no? y pegas ahí sí bueno cuando pegas hombre es buena pregunta oye es buena pregunta no es ninguna tontería es cierto pues a lo mejor tú estás copiando de un copia y pega de un texto y te está cogiendo ahí links enlaces y demás es interesante pero bueno la ventaja que tiene en Wordpress que tiene la pestaña que te esquiste y pegas y en un momento dado visualmente puedes ver en un momento dado que estás copiando porque puede haber una llamada por ejemplo a otro o sea a otro url que te está tirando de ahí yo que sé un script o un iframe o cualquier historia que al final lo que va a hacer es hackearte el Wordpress pues si mira muy buena recomendación o sea echarle un buen vistazo de lo que copiamos y pegamos directamente en la pestaña de texto de nuestro post nuestra página o sea hacer un vistazo visual y revisar última recomendación Sukuri tiene un site check que no es muy profundo pero está bastante bien se llama sitecheck.sukuri.net que tú pones una url ¿vale? una dirección y te hace un análisis por lo menos te avisa si los GDD son vulnerables o si utilizan una versión antigua de Wordpress o el famoso Rep Slider que tanto daño ha hecho si es vulnerable y demás no es muy profundo pero por lo menos te da una valoración rápida de lo que hay de la primera capa podríamos decir un aplauso no a Pedro o sea